Bueno, la verdad venimos con la misma mentalidad de ayudar al equipo a venir a aportar nuestro granito de arena para sacar esas victorias y luchar juntos por el campeonato que es la meta que uno se propone siempre. Bueno, trabajamos como siempre, trabajamos en tratar de mejorar las secuencias, mejorar nuestro comando, situaciones de picheos y así con bateadores y venir y aportar al equipo que estará a la disposición del manager, del coach de picheo, de lo que nos vayan a ocupar y venir a aportar al equipo lo que venimos a hacer este año. Yo pienso que nos va a ir bien, la verdad son grandes personas, gran experiencia que tienen, nos van a ayudar bastante y pues a la disposición de ellos y aprovecharlos. Va a ser la primera vez que me va a tocar estar bajo la disposición de Matías Carrillo y la verdad, pero es un gran manager y pues venir y aprovechar, aprender de ellos que son los de la experiencia y pues tratar de sacar las victorias. Me siento muy contento, me siento muy contento, la verdad agradecido con Dios, con mi familia, mi esposa, mis papás que siempre me están apoyando y darte cuenta de todo lo que uno luchó para estar en este momento y agradecido con Dios por esas grandes recompensas que nos da y pues a seguir luchando que todo se puede. No, la verdad no me imaginaba, pero estoy muy agradecido con la afición por todo su apoyo la verdad y me siento muy contento, me siento muy bonito ver todo ese apoyo, esas menciones en Instagram y todo y que nos etiquetaban con la canción, que nos ubicaban con esa canción más bien y pues a seguir con ello que ya es parte de uno.